Bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María. Les saludo, dando gracias a Dios, en este día, hoy jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves 4 de febrero. Saludo a todos ustedes. Y vamos a hacer nuestro momento sencillo, pero con una fe y una devoción y un... pues, con una entrega para que nos guíe el Señor a través de su espíritu en este estudio. Señoras, que con mi entrada entren la bendición y la santificación, así como bendijiste las casas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento, para que en medio de himnos, de alabanza, te sirvan en sus hermanos. Y yo los bendigo y les cubro con la sangre de Cristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como todos los jueves, tratamos el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Pues, vamos viendo, vamos leyendo, número por número, de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Con la intención es que, pues, conocerlo, al menos leerlo, tal vez por primera vez, y ir entendiendo en la medida de lo posible que es los elementos que nos presenta sobre la fe, que es, pues, al final de cuentas, lo que nos va a sostener, junto con la caridad y la esperanza. Así es que, sean bienvenidos. Lo último que habíamos visto fue el 310 y 311 de nuestro Catecismo. Ya vamos aquí. Y estábamos viendo, en este número 311 y 310, y 311, estábamos viendo la providencia y el escándalo del mal. Bueno, empieza del 309, 309, 310 y 311. Voy a leerlos nada más, para no entrar así nada más, y ya empezamos con el 312 a meditarlo. Voy a leer estos números que ya en programas anteriores hemos tenido la oportunidad de estar leyendo, de estar reflexionando. El 309 nos dice así. Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada, que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Número 310. ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir un mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía, hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico, también existe el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Y el último número que vimos fue el 311. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último, por elección libre y amor de preferencia. Por ello, pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Porque Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para surgir un bien del mismo mal. Y esto citando a San Agustín. Entonces, en concreto, en la existencia del mal es porque rechazamos a Dios. Dios pudo haber hecho un mundo diferente, pero en su sabiduría quiso dar al hombre y a la creación una situación de ir creciendo en potencia que se le llama en desarrollo que se le llama hasta llegar a la plenitud. Esto es importante porque en eso sabemos que pues nuestra condición de pecadores, nuestra condición de personas que aunque queramos hacer un bien llegamos a hacer un mal, Dios de ese mal puede sacar un bien. porque Dios no permitiría puro mal si de ese mal no se sacaron bien. Y el ejemplo que tenemos es el sacrificio de Jesús en la cruz que fue un mal que se le hizo pero de ahí se sacó el bien para toda la humanidad que es la salvación, la redención. Y así podemos entender cómo hay hombres y mujeres que de todo lo que están sufriendo y padeciendo están sacando un bien. Yo ayer en la misa hablaba un poquito sobre esto y yo les decía como un examen en la escuela. Cuando un examen un alumno es brillante puede ayudar al que no es brillante para poder recuperarse o como yo les decía claro no sucede en la escuela pero imagínense que un alumno sale sobresaliente A más plus que es o A plus que es un A con un signo de más así califican Estados Unidos. Entonces decir bueno no me pongan el plus o pónganme una B plus y lo demás se lo dan a otro para que pueda pasar de año que así fuera pero no es así pero en la vida espiritual en la vida de gracias sí ¿qué quiere decir? Que aquellas personas que están pasando el examen del dolor del sufrimiento y lo están ofreciendo y están entendiendo que de todo esto pueden ellos pasar esa prueba eso lo aplican por aquellos que están reprobando que están alejados de Dios que están rechazando a Dios o sea que están en pocas palabras no entendiendo el plan y están dañándose más y es precisamente de ese mal que padece una persona ofrecida a Dios se convierte en un bien para otros por eso es tan peligroso para el mundo para el demonio y la carne aquellos católicos que entienden como el mal que viven el mal que se les hace el daño que se les produce puede ser para un bien pero obviamente quien se va a querer sacrificar quien va a querer decir bueno ok yo lo ofrezco en nuestro mundo hedonista en nuestro mundo egoísta nadie quiere ofrecer nadie quiere sacrificarse nadie al contrario yo no me voy a sacrificar y me voy a pelear tengo muy grabada en mi mente una escena en un centro comercial cuando empezó todo esto de esta crisis de salud mundial como tres mujeres se estaban peleando literalmente peleando físicamente con golpes y malas palabras por un papel del baño entonces ¿qué pasa? es el miedo es el egoísmo es no sé el pecado la falta de entender el sacrificio la falta de entender la ayuda no sé pero es esa la realidad entonces esto era lo que estábamos viendo el último programa ahora vamos a pasar al número 312 no sé si alcancemos a ver el 313 pero lo leemos y lo meditamos 312 ahí aparecen sus pantallas así con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias del mal incluso moral causado por sus criaturas no fuisteis vosotros dice José a sus hermanos los que me enviaste acá sino Dios aunque vosotros pensasteis hacerme daño Dios lo pensó para bien para hacer sobrevivir un pueblo numeroso del mayor mal moral que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres Dios por la superabundancia de su gracia sacó el mayor de los bienes la glorificación de Cristo y nuestra redención sin embargo no por esto el mal se convierte en un bien vamos a ver obviamente aquí estamos hablando de personajes en el caso de José o por ejemplo podemos citar a otros Job o podemos citar este Abraham que estaba a punto de sacrificar a su hijo un gran mal pero él sabía y confiaba en Dios que de ese mal él podía resucitar a su hijo él podía hacer cualquier cosa porque es Dios y confió en Dios completamente y el otro pasaje que nos está refiriendo acuérdense la historia de José el soñador uno de los hijos de Jacob que pues tenía ya sueños en donde incluso un sueño lo compartió donde veía las dos espigas incluso la de su padre inclinándose hacia él pues esto les cayó como bomba a los hermanos y más porque pues era el chiquichiquis de su papá porque era el hijo de la mujer que él amaba él amaba a Rebeca creo es o Raquel siempre me confundo con los nombres creo que es Rebeca y este o Raquel bueno pero tenía una hermana mayor Lía y el papá se fue José a trabajar digo Jacob a trabajar con su suegro y este siete años para que le diera de esposa a Raquel pero lo engañaron y en la noche de bodas le dieron a Lía y todavía volvió a trabajar otros siete años para que le dieran a Raquel con Lía tuvo diez hijos y con Raquel tuvo dos José y después Benjamín y José pues como era el hijo de la mujer que amaba pues había esa preferencia entonces ya había un celo por parte de los hermanos y luego cuando José tiene este sueño pues más ¿qué es lo que van a hacer? lo quieren matar pero uno de sus hermanos Rubén dice no hay que matarlo y lo dejaron en un hoyo entonces ya el hermano Rubén fue por el papá para tratar de rescatar a su hermano pero los otros lo vendieron como esclavo a unos árabes que pasaban y bueno empezó la travesía de sufrimiento y de persecución de este hombre trabajado como esclavo entra a trabajar en la casa de Putifar un empleado del faraón y le va muy bien le va muy bien es muy buen administrador pero la mujer de Putifar quiere intimar con él y él no se deja y dice no no puedo fallarle a mi amo entonces en la desesperación la mujer le arranca el manto y sale escapándose entonces la mujer para protegerse lo acusa de que quiso seducirla entonces lo meten a la cárcel ya dentro de la cárcel él este pues se encuentra con dos presos un copero y el vinero del faraón creo que era el panadero y el que pues servía la copa y tiene tiene sueños José y a uno le dice tú serás restituido al puesto y a ti te van a matar creo que al que mataron fue el panadero y al que restituyeron fue a este al copero el caso es que pues el copero sí pero se olvidó de José lo dejó ahí hasta que el faraón tuvo un sueño siete vacas gordas siete vacas flacas y nadie sabía interpretarle y se acordó el copero dice no pues está este hombre que me interpretó a mí mi sueño este y ya le dijo al faraón el faraón lo sacó le digo que lo interpretara así lo hizo lo puso al frente y si vinieron siete años de abundancia las siete vacas gordas luego siete años de de escasez que son las siete vacas flacas y en ese tiempo pues ya cuando viene los años de escasez pues José ya había hecho graneros ya había hecho una gran reserva tanto así que en toda la región alrededor hasta Israel y todo estaban muriéndose de hambre entonces empieza Abraham a este Jacob a enviar a sus hijos para comprar víveres y José se enfrenta a sus hermanos lo reconoce ellos no lo reconocen y se da una dinámica interesante en donde luego le pone manda poner José en la uno de los morrales del hermano este creo que el más chico Benjamín y este lo acusa de ladrón entonces todos asustados no no es que no ya le cuentan no es que mire y cuentan como ellos habían traicionado a su hermano entonces José le dice tráigame a ver si es cierto tráigame al hermano o tráigame al papá el caso es que al final José se da a conocer ellos les da miedo dice se va a vengar pero al final José dice estas palabras que les acabo de leer dice no fuisteis vosotros dice José a sus hermanos lo que los que me enviaste los que me enviasteis acá sino Dios aunque vosotros pensasteis hacerme un daño Dios lo pensó para bien para sobrevivir un pueblo numeroso entonces claro aquí la actitud de José tuvo que ver pero es porque Dios permite ese mal para un bien siempre es importante al que se le hace el mal que esté en gracia que busque servir a Dios el problema es cuando se te hace un mal y tú estás en desgracia o en pecado no vas a encontrar la forma de poder servir a Dios en medio de esa desgracia y o te vas a llenar de odio o te vas a llenar de desesperación de angustia de depresión de violencia no sé de todos los estados de ánimo por los que puede pasar una persona o hemos pasado a veces los que hemos estado en una situación de maldad en una situación de error en una situación de injusticia yo les decía que esas son pruebas que pasamos todos los días y con qué facilidad reprobamos a veces ni siquiera te das cuenta a veces contestas mal eres grosero dices una mala palabra tienes una actitud y dices ¿por qué lo hice? obviamente no quiere decir que va a dejar de hacer uno mal pero uno lo mejor es reconocerlo y saber pedir perdón decir perdóname la regué o no supe por qué lo hice o lo hice porque soy débil o porque estoy luchando o porque simplemente soy pecador pero estoy arrepentido esto es importante obviamente para que el que le hacen el mal no se quede con ello no se deje vencer no se deje llenar de ese odio decir bueno señor ¿qué quieres que aprenda o qué quieres que haga con este mal que se me está haciendo? por lo pronto lo más importante es ofrecerlo aceptarlo no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que se me hizo quiere decir que acepto esto que estoy pasando no voy a luchar la lucha es el odio el coraje porque a mí no, no eso no lo acepto tampoco no pues esto es lo que me tocó vivir pobrecito de mí no lo acepto porque es lo que estoy viviendo porque quiero sacarle provecho porque quiero entender qué puedo sacar de aquí y qué debo de hacer y en base a eso poder actuar y es precisamente y el ejemplo después que nos pone el catecismo que es también lo que va a padecer nuestro señor Jesucristo que pues es el mal más grande que haya hecho la humanidad sacrificar al hijo único de Dios al hombre que se vino a salvarnos y que el hombre por el pecado terminamos crucificándolo por nuestros pecados entonces dice del mayor mal moral que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres Dios por la superabundancia de su gracia si sacó el mayor de los bienes por eso para nosotros la señal de la cruz es la señal de la victoria porque porque ese mal que se le hizo se convirtió en el mayor bien que nosotros podamos haber recibido la salvación de nuestras almas la salvación de nuestras vidas si y es por donde entendemos dice la ley en romanos 5 20 la ley en verdad intervino para que abundara el delito pero donde abundó el pecado sobre abundó la gracia entonces vamos a hacer un trueque les parece por cada pecado que tú hayas cometido Dios te puede dar muchísimo más en gracia obviamente no se trata de acumular pecados para luego cambiarlos es una tontería pero obviamente que es lo que hace Jesús Jesús hace algo maravilloso va a hacer una este acumulación de todos los pecados de la humanidad en la cruz él cargó nuestra nuestra culpa en la cruz y de todo ese mal que se da viene un bien cuál es ese bien la salvación por eso dice del mayor mal moral que se ha cometido jamás el rechazo y la muerte del hijo de Dios causado por todos los pecados de los hombres entonces Jesús acumula recibe todos los pecados de la humanidad que se hayan cometido y los que se van a cometer incluyendo los nuestros los tuyos que ya cometiste y los que no has cometido por eso en la abundancia de ese pecado sobreabunda la gracia en la abundancia de ese pecado sobreabunda la gracia y es precisamente de ese mal tan grande nos viene el mayor bien de toda la humanidad la salvación de nuestras almas por eso yo le llamo a la cruz el gran reciclador porque tú le pones a Dios tu dolor tu sufrimiento y él lo transforma en gracia esto yo no lo puedo hacer ni tú lo puedes hacer por sí mismos no tenemos ese poder no tenemos esa fuerza no tenemos esa gracia por eso necesitamos de la cruz necesitamos de Jesús de ese sacrificio unido nuestro sacrificio a ese gran sacrificio de Dios es que se va a convertir ese mal en un bien se va a transformar en algo que va a convertirse a lo mejor en la salvación otro ejemplo que tenemos el primer mártir que fue después de Juan el Bautista este San Esteban acuérdense que a San Esteban lo estaban apedreando y los que apedreaban se quitaban las túnicas y las pusieron en un lugar y se refiere la Biblia a los pies de un joven llamado Saulo que aprobaba aprobaba o sea tenía una autoridad era fariseo y de los buenos y aprobaba lo que estaba sucediendo y de ese sacrificio va a venir un bien y este bien se va a transformar en lo que ahora tú y yo estamos viviendo Pablo se va a dedicar a evangelizar a los no judíos a los gentiles así somos nosotros nosotros no somos judíos pero somos gracias a ese sacrificio a ese mal nosotros todavía estamos viviendo las consecuencias de obviamente todo sacrificio de cualquier cristiano de cualquier santo de cualquier mártir es porque a su vez viene de la fuente única que es el sacrificio de Cristo en la cruz por eso para nosotros ser la fuente de todo y por eso cuando un cristiano sufre por vivir su fe hombre se convierte en una gran bendición hay una expresión que dice sangre de mártires semillero de cristianos cuanto más se quiere apagar o destruir la iglesia más mártires entre más mártires más fe y más fortaleza obviamente las estrategias para destruir a la iglesia ahora lo hacen a través de que dicen que la iglesia no va a ser destruida desde afuera sino desde adentro y sabemos lo que sucede donde hay sacerdotes obispos cardenales y autoridades que tienen una mentalidad o una ideología que está en contra del bien moral de los valores cristianos que están a favor del aborto que están a favor de toda esta cultura de la muerte y todo aquello que es contrario a la moral cristiana por eso es necesario entender que el mal no es querido por Dios sigue siendo un mal el mal no cambiará nunca por más que tú le quieras llamar por más que tú lo quieras justificar con leyes humanas y que ahora quieran llamar discurso de odio aquel que diga que el matrimonio entre hombre y mujer es el único matrimonio en algunos países del primer mundo están queriendo poner esto como discurso de odio ahorita cualquier cosa que sea contraria a la cultura de la muerte es discurso de odio y esto va a generar persecución y esto va a generar situaciones de mal para la iglesia para los miembros de la iglesia pero el miembro de la iglesia que entiende que ese mal es con el que combatimos y lo decía ayer el texto de creo que fue de Pablo que decía algo muy interesante no no fue de Pablo fue de los hebreos que decía no me acuerdo cuál era bueno dice todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado y se han olvidado o sea la lucha contra el pecado entonces si tú estás sufriendo un mal tú puedes escoger que ese mal sea de lucha contra o puedes decir pero por qué a mí y aliarte con el pecado pues mejor que me lo hagan a mí yo lo hago a otro que es lo fácil ¿no? a ponerte en una situación de libertad aparente pero condenas tu alma por eso es importante entender que de de ese mal que se le hizo a Cristo si tú unes tu mal que se te hace al de Cristo vamos a sacar un bien pero padre yo no veo un cambio a lo mejor ese bien no lo vas a ver ahorita pero si tú confías en Dios ese bien va a servir al final de cuentas para lo más importante la salvación del alma la tuya y la de tus seres queridos esta es la confianza esa es la fe por eso Abraham sabía que del mal de matar o ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac Dios podía sacar un bien ¿cómo? no lo sabía porque todavía no había una resurrección pero él confiaba en Dios y se abandonó abandonó en Dios por eso el mal que tú estás viviendo el sufrimiento que tú estás padeciendo si tú crees en Dios si tú te abandonas en Dios Dios puede sacar un bien pero necesitas tú siempre confiar en Dios abandonarte en Dios y la fuente de ese bien lo vemos en lo que Cristo padeció y en todas las consecuencias que se han dado a lo largo de la historia con hombres y mujeres que han vivido un mal pero han sabido unirse al sacrificio de Cristo para alcanzar un bien y el mayor bien dice esa expresión amar es procurar y desear el sumo bien a la persona amada ¿y cuál es ese sumo bien? no es el dinero no es el trabajo no es el placer no es la casa no es la gente todo eso puede ser un bien pero no es el sumo bien si ese bien temporal me lleva al sumo bien adelante pero si ese bien temporal me aleja del sumo bien a un lado el sumo bien es estar con Dios alcanzar la meta y llegar un día a la eternidad con Dios ese es el sumo bien por eso nos dice el catecismo del mayor mal puedes volverlo a poner del mayor mal cometido jamás del mayor mal moral que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del Hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres Dios por la superabundancia de su gracia Romanos 5.20 sacó el mayor de los bienes la glorificación de Cristo y nuestra redención o sea nuestra salvación sin embargo no por este mal se convierte en un bien una cosa es que se saque el bien de un mal a que el mal se haya un bien no funciona así porque si no entonces ay pues todos vamos a hacer un bien un mal digo y a fin sabemos que todo se va a convertir en bien no si tú haces un mal tú estás haciendo y te daña a ti al que tú le haces mal él puede hacer que ese mal que está recibiendo se convierta en un bien pero si él te regresa ese mal por eso dice la expresión no se combate al mal con el mal el mal se combate con el bien porque si no se vuelve pues una reacción en cadena o de efecto dominó tiras una una fichita y todas las todas las fichas se van a seguir tirando o sea conviertes todo eso en un daño nunca un mal será un bien o sea hacer el mal no es bueno en pocas palabras pero el mal que se te hace tú lo puedes transformar en un bien incluso en un bien del que te está haciendo daño o un bien para tus seres queridos esa es la grandeza ese es el tesoro que la fe nos da que es Jesucristo y que esta es la ceguera del mundo la ceguera de la carne de la pasión y obviamente de Satanás él no quiso hacer un bien quiso ponerse en el lugar de Dios y quiere destruir la obra de Dios y se vale de cualquier cosa y él a través del mal quiere alejar al hombre de Dios a través de ese sufrimiento a través de esas penas a través de todo esto Satanás tiene el objetivo la meta de destruir al hombre de alejarlo completamente de Dios y por eso es esta lucha que cada uno de nosotros debemos de tener todos los días para hacer pues esta obra cada vez más fuerte la obra de la salvación vamos a volver a leer este número 312 se me hizo muy interesante dice así así con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias del mal incluso moral hay el mal físico la enfermedad este una catástrofe todas estas cuestiones y el mal moral pues es cuando son acciones dañando a otros la mentira el perjurio todas esas situaciones causado por sus criaturas si no fuisteis vosotros dijo dice José a sus hermanos los que me enviasteis acá sino Dios aunque vosotros pensasteis hacerme un daño Dios lo pensó para bien para hacer sobrevivir un pueblo numeroso del mayor mal moral que ha sido cometido jamás el rechazo y la muerte del hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres Dios por la superabundancia de su gracia sacó el mayor de los bienes la glorificación de Cristo y nuestra redención sin embargo no por esto el mal se convierte en un bien muy bien voy a hacer un programa cortito porque tengo que ir a ver una enfermita pero creo que fue muy muy este enriquecedor este número 312 espero en Dios que esto les ayude a dar una visión diferente a todo lo que están padeciendo a todo lo que están sufriendo físico o moral no es bueno ni es agradable ni tampoco tenemos que buscar el mal por sí mismo para que Dios haga un bien no hay que hacer el bien para que haya un bien pero también si hay un mal Dios puede hacer un bien de ese mal que se te está haciendo si tú sabes entregarlo a Dios si tú lo ofreces a Dios y sanas tu corazón y no pierdes de vista la meta esa meta que es la vida eterna que es la salvación de tu alma y el alma de todas las personas que Dios te ha encomendado así es que pues meditemos en este número 312 ojalá que a cada uno de ustedes que están en estos momentos a lo mejor sufriendo un mal físico o moral confíen en Dios Dios puede hacer cosas maravillosas y la más importante darte la fuerza para no darte por vencido para no entregarte a las fuerzas del mal que genera en nosotros el odio el rencor por el coraje la violencia la venganza la pérdida de la dirección de tu vida pues vamos a terminar con esta oración poderosa de intercesión para estos tiempos que estamos viviendo Dios Padre Todopoderoso en el nombre de tu Hijo Jesús por su sagrada pasión por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía por el corazón doloroso inmaculado de María envía tu Santo Espíritu para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo protegiéndonos de toda amenaza actual o futura permítenos caminar bajo el manto de María nuestra madre amorosa tu hija dilecta y llena de gracia junto a San José a todos los santos cuyos méritos los has reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales quien como Dios nadie como Dios amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchísimas gracias vamos a hacer una pequeña pausa voy a ver tantito una enfermita y regresamos en la segunda hora de ahora es hoy jueves la segunda hora es de familia en familia recuerden Dios es amor y te ama